La danza de matlachines, manto azul celeste de la colonia Luis Echeverría de Torreón, Coahuila. En su bendición de la danza y del estandarte, apadrinados por la danza de los cuates Torreón, Coahuila. La danza de matlachines, manto azul celeste de la colonia Luis Echeverría de Torreón, Coahuila. La danza de matlachines, manto azul celeste de la colonia Luis Echeverría de Torreón, Coahuila. La danza de matlachines, manto azul celeste de la colonia Luis Echeverría de Torreón, Coahuila. La danza de matlachines, manto azul celeste de la colonia Luis Echeverría de Torreón, Coahuila. La danza de matlachines, manto azul celeste de la colonia Luis Echeverría de Torreón, Coahuila. La danza de matlachines, manto azul celeste de la colonia Luis Echeverría de Torreón, Coahuila. ¡Gracias! 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 ¡Venganse! ¡Cáigale! ¡Aquí a la Luisa Echeverría! ¡Toda la noche! ¡Aquí estaremos! ¡Lupita Castañón! ¡Saludos! ¡Hasta Los Ángeles! ¡El Fénix! ¡O buen abrigo! ¡¿Quién sabe dónde vives tú?! ¡Vámonos! ¡Regresamos al ratito con los cuates!